Bueno, mi situación empieza en el 2017, en aquel entonces, el 30 de julio, por la cual fui entrevistada por la licenciada Gira Fría del Departamento de Equiparación de Oportunidad, donde aporté toda mi documentación, mi diagnóstico, toda mi situación, cómo yo me manejaba. Sin embargo, ella me preguntó la situación mía, todo quedó plasmado. Ella me dijo que, en ese entonces, ella me dijo que la posición era para Aguadulce, para asesoría legal de Aguadulce de Coordinación Médica. Pero ella me dijo, ¿dónde se facilitaría aparte de Pernomé? Porque yo le dije que también Pernomé se me hacía más factible porque yo estaba más cerca, pero la posición era para Aguadulce. Y que bueno, si es para Aguadulce, bueno. Después ella me dijo, bueno, esto se va a remitir para recursos humanos. Bueno, recursos humanos va a determinar, entonces, en base a todo lo que tú me has dicho aquí. Bueno, entonces, en ese entonces me llamaron el 27 de septiembre de Aguadulce para que yo tomara posesión el 2 de octubre. El 2 de octubre yo me presento a las 8 de la mañana. Sin embargo, el momento que la licenciada Concepción, que fue la que me atendió de recursos humanos, me hace pasar y me atiende, pues, para que yo lea entonces el documento. Yo le hago mención, licenciada, lo que pasa es que yo tengo una discapacidad visual. Bueno, ahí empezó la inquietud de ella, ella se paró, fue a consultarle con la jefa, que es la licenciada Belki. La licenciada Belki, entonces, comenzó a llamar a Panamá. Ella me dijo, espera tu momentito, esto, que vamos a esperar una llamada a Panamá. Sin embargo, yo esperé Panamá, entonces, después la licenciada Belki me hizo pasar a la oficina en ese entonces. La licenciada Belki, esto, en virtud, como se estaba dando la situación, entonces, quiso hablar conmigo en la oficina y me manifestó, pues, que yo no iba a poder empezar en ese entonces. Licenciado, lo siento mucho, que no va a poder empezar el día 2 de octubre. Hubo error por parte de la superior mía, licenciada Marisa de Ávila, al momento nombrado, no se fijó que había una persona con discapacidad. O sea, usted discúlpeme, esto, no, no, o sea, nosotros no, realmente, por lo menos yo, o sea, no, no, no tenemos la culpa porque haya una situación, que usted haya padecido esa situación. Esto, deme chance hasta el 16 de octubre, era 2 de octubre en ese entonces, y hasta el 16 de octubre para que la licenciada Marisa de Ávila, para ver qué determina, para ver dónde usted se va a reubicar en Panamá. Para ver si de repente en el Minsa o algo así, pues. Bueno, pasó el 16, fue allá a Guadulce, la llamé, sin embargo, no me contestaba, después me dijeron que no estaba ahí, que había salido urgencia. Es más, el día siguiente, el 3, después que había tomado posesión, fui allá realmente para insistir de nuevo porque un amigo me dijo que no me fuera del puesto porque realmente me lo podían quitar o algo así. Le insistí, hablé con ella, me dijo, licenciada, usted es terco, porque en realidad yo le manifesté el día de ayer a usted que yo le iba a dar una respuesta el día 16, y yo le dije, bueno, deme mis copias, yo no le puedo dar copias. Yo no le puedo dar copias porque realmente eso se lo voy a mandar para Panamá. Yo, no, deme mis copias, yo no le puedo dar las copias. Déjeme en el puesto, tampoco lo puedo dejar en el puesto, que es lo que me manifestó el día anterior, que no me podía dejar en el puesto porque me podía golpear o me podía pasar algo. Sin embargo, no me quiso dejar en el puesto. Después pasó el tiempo, yo denuncié a Senai, denuncié a la Defensoría. Sin embargo, la Defensoría llevó el tema. Una persona ciega. ¿Al final usted qué está solicitando? Al final, la Defensoría, bueno, la investigación quedó ahí porque el doctor Hoyos fue separado del cargo. Ellos cerraron el expediente. Sin embargo, la Casa del Seguro Social este año me llamó para una entrevista nueva de gestor y capacitador. No sé qué pasó, no apliqué. Después me llamaron para reunión la licenciada Marixa con el equipo. Dicen que querían hacer las cosas bien porque sabían que ellos hicieron mal. Me llamaron para una entrevista, fui a la entrevista y me ofrecieron el juzgado ejecutor en Penunome que iba a quedar en el juzgado ejecutor. Yo soy abogado general, correcto.